Decidimos hacer una conmemoración, una muestra, más allá de un acto político partidario, una muestra que involucre a todos los vecinos, ya que en esta muestra fotográfica mostrábamos la vida de Néstor, no solo en su juventud, en su infancia, la época de la presidencia y después su paso por Berazategui, que es donde nos marcó no solo a mi papá, que era el intendente en ese momento, sino a los jóvenes como a mí, que volvimos a la política a partir de Néstor. Berazategui en este sentido, hoy le agradece a Néstor todo lo que nos dio. No, acá ves todas las agrupaciones, todas las edades, todas las ideas políticas, porque la verdad es que cuando una persona que le deja al país un proyecto nacional y popular, como lo dice mi convicción y como lo dije y lo canté desde muy joven, pero que tantos, muchos lo habían dicho y nadie lo había hecho, un día como hoy no podemos dejar de estar todos juntos, unidos y organizados, grandes chicos, padres e hijos. La verdad es que la estaba mirando, muy buena, muy representativa de la vida y obra de él. Un hombre que es un latinoamericano que soñó con un futuro mejor. Si quiere que estuviera acá en este momento, creo que seguiría con su misma política y lo felicitaría, porque él tenía una idea y un futuro para nosotros muy grande. Gracias por hacerme confiar en la verdadera democracia. Néstor, gracias por lo que hiciste, por los trabajadores. Yo creo que la historia de la Argentina tiene dos grandes quiebres. Uno fueron los 10 años de Perón y Evita, y otro son estos 10 años de Néstor y Cristina, sin ninguna duda. Berazategui ha crecido en los últimos años de la mano de un gobierno nacional, que ha instalado un proyecto de mejorar la calidad de vida de todos. Berazategui, un municipio humilde, ha mejorado su calidad de vida. Berazategui. 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 Berazategui.